Seguro que como usuario normal de internet te has topado alguna que otra vez con algunos de los objetos que podemos llamar remezcla. Como han apuntado muchos estudios culturales, la remezcla está mucho más presente en nuestra cultura de lo que nos imaginamos. En documentales como Everything is a Remix de Kirby Ferguson se buscan las referencias ocultas de películas muy conocidas como Star Wars o Kill Bill. En la música también hay multitud de fragmentos de canciones que se utilizan en canciones nuevas. Hay quien hace canciones usando esta técnica y los billoque y los DJ son la figura prototípica para entender cómo la remezcla forma parte de nuestra cultura. Lejos de tener una actitud policial o en contra de la copia en internet nos ha mostrado el código fuente de la remezcla y nos ha ayudado a entender cómo funcionan las lógicas de la creatividad que aparecen en esta imagen. Copiar, transformar y combinar. Con estas tres acciones creativas pensamos que aprender y conocer la remezcla nos puede ayudar a conocer mejor cómo funciona y se distribuye el conocimiento en la sociedad red. La profesora María Caso, autora del libro Redubrution, la imagen del profesorado como DJ es muy importante para entender por qué al fin y al cabo tenemos que aceptar que ese profesorado utiliza, transforma y combina conocimientos para compartir su proceso de enseñanza y aprendizaje. Y eso lo convierte en un autor contemporáneo, es decir, en remezclador. El conocimiento ya no se debe presentar como único, sino que se parece más a una sesión de música, de baile, con sus modulaciones rítmicas, con sus momentos de subidón, con espacios para introducir elementos nuevos que se asocian a cosas que ya conocemos. Nina Paley es una activista de la remezcla y creadora audiovisual que en su proyecto Question Copyright, al que pertenece este vídeo, pretende hacer vídeos sencillos, creaciones audiovisuales de apenas un minuto, que expliquen conceptos clave de la sociedad red en relación a las leyes del copyright. ¿Y por qué es importante? Una educación expandida no será posible si no somos capaces de ampliar los límites de la propiedad intelectual. El planteamiento de estos vídeos es muy sencillo. Nina Paley y un grupo de amigos fueron a hacer fotos a todas las estatuillas, iconos y representaciones culturales que encontraron en un museo. A la hora de analizar su morfología, se dieron cuenta de que una obra partía de otra y así sucesivamente. Y de ahí el título de la obra, tan simple pero tan directo. Todas las obras son derivadas. La remezcla, si la entendemos como una herramienta para la educación expandida, nos va a proporcionar una imagen del conocimiento que tiene pasado. Como los palincestos, estos papiros que con el paso del tiempo han desvelado escrituras pasadas o anteriores. La imagen es tan poderosa que ya no sabemos cuál fue antes o cuál fue después. Pensad si no cómo funciona, por ejemplo, Wikipedia o cómo funciona Internet. El conocimiento ya puede viajar hacia adelante o hacia atrás. Como decía Roland Barthes, la cultura es un palincesto infinito. Y esta idea, cuando hablamos de aprendizaje, va más allá de cualquier muro que nos encontremos. La cultura de la remezcla tiene todo su sentido gracias a que juega con el humor. Mirad estas dos imágenes. La de la izquierda es la de Leonardo da Vinci, la conocida como Mona Lisa. La de la derecha fue distribuida por el artista que hizo de su obra una gran remezcla constante, Marcel Duchamp. Duchamp está riéndose aquí del icono. Está poniendo en tela de juicio lo institucionalizado. Está usando imágenes conocidas para dar otro mensaje. Saber jugar con las imágenes y los textos que vienen del arte y de los medios de comunicación es uno de los grandes retos de la alfabetización mediática del siglo XXI. Y no es sencillo. Necesitamos ser críticos, necesitamos entrenamiento en cómo se viralizan los contenidos y en cómo funciona la memética. Pero todo tiene un pero. Todo tiene un lado oscuro y hay que tener precaución con cómo nos relacionamos con este tipo de artefactos mediáticos. La viralidad, la memética, las piezas cortas que algunos investigadores llaman micronarrativas están en un constante flujo infinito a día de hoy. Vídeos de pocos segundos, GIF animados, imágenes que incluyen textos o viñetas para contar una historia son productos que pueden generar mucho ruido y que por eso pensamos que la única forma de saber cómo funcionan realmente es testearlos, verlos, compartirlos y hacerlos. Te invitamos a que con el próximo objeto de estas características que recibas te hagas una pequeña pero crucial pregunta. ¿Qué historias hay detrás de esto? Nos vemos en el próximo vídeo. Que la remezcla te acompañe. Gracias.